Bienvenidos a La Política en Tus Manos. Esta semana programa especial con el Intendente de Posadas, Joaquín Lozada, quien nos hablará sobre las elecciones de este año y también realizará un balance de lo que fue su gestión durante estos dos años al frente del municipio. Bueno, cuéntenos cómo estamos cerrando el año, cómo vienen las cuentas de la municipalidad. Bueno, venimos complejos, digamos, nosotros venimos planteando. O sea, un discurso que se repitió todo el año, no cambió nada. Sí, no, no, no se cambió porque no cambiaron. Es decir, si uno mira hoy, pudiera pararse acá en la puerta del diario Misiones Online y mirar el puente, va a saber que no cambió nada de lo que nosotros venimos sosteniendo de las dificultades que padece la ciudad de Posadas. Y en ese marco, obviamente, los números del municipio no son números que se modifican porque la característica de Posadas, a diferencia de muchas ciudades, es que tiene una coparticipación muy baja en comparación por su cantidad de habitantes y que depende mucho de su recaudación propia. Si el comercio no tiene un repunto importante significativo, eso también se ve en las arcas municipales. Algunos intendentes del interior, en el caso puntual de Garupá y de Campoviera, ya hablaron de que van a pagar bonos de fin de año para los empleados municipales. ¿En Posadas? ¿Hay alguna oportunidad de echarse? Nosotros lo que hemos trabajado fue un acuerdo paritario de hace una semana y media, dos, donde hemos acordado trabajar en un complemento en estos meses de noviembre, diciembre y enero. O sea, un refuerzo del salario. Sí, sí, va a ser una idea de un complemento de esa característica. ¿Y los empleados qué expectativas tenían? A ver, uno siempre tiene cualquier empleado, tiene expectativas de tener muchos ingresos. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender y lo que tiene que entender todo el mundo es que los números de la ciudad de Posadas no permiten darnos ningún tipo de lujos o no entender el equilibrio, que lo tenemos muy injustito y que siempre lo hemos intentado administrar de la mejor manera los recursos para pagar puntualmente los salarios del empleado municipal. ¿Cómo viene la discusión del presupuesto en el Consejo? ¿Está al tanto de cómo está trabajando? Sí, a ver, se está trabajando. Estuvo el Secretario de Hacienda reunido con los concejales en la comisión de presupuesto y, bueno, la verdad que nosotros hemos planteado nuestros números en función a lo que hemos hecho en todo este tiempo, de ser muy responsables, muy criteriosos, es decir, bueno, lo que hemos gastado este año vamos a agregarle un 15% en la expectativa del año que viene que pueda llegar a ser ese número que termine siendo el proceso inflacionario, pero lo que pasa es que también hoy los números los vamos a plantear capaz no con toda la rigurosidad porque hay que entender que en este momento a nivel nacional existe una discusión que nos impacta a nosotros a los municipios que tiene que ver con la discusión por los lados, que tiene que ver con la discusión nacional del consenso fiscal. Por un lado, si se llega a aprobar lo que tiene que ver con el fondo conurbano bonaerense, no solo pierden las provincias y no perdemos los municipios porque nosotros venimos en Cascada, recibimos los recursos y si se empieza a modificar a cualquier otro tipo de gravamen, gravamen que son coparticipales para nosotros, también esos recursos nos van a modificar nuestra capacidad de ingresos que obviamente pues va a determinar los egresos. ¿Tuvo la oportunidad de ver el presupuesto del consejo? Porque hay respeto que es funcionaria suya, que va a ser concejal del 10 de diciembre, adelantó ya que van a analizar a ver si pueden bajar un poco para usar esos recursos en el municipio. Sí, a ver, lo que hay que entender es una cosa es lo que el consejo puede enviar y otra cosa es lo que el consejo ha gastado este año. Siempre hay que ir mirando en ese sentido, por eso nosotros trabajamos sobre los números que hemos gastado este año y cómo va a repercutir el año que viene. Una cosa es mandar un número y otra cosa que ese número coincida con lo que se ha gastado este año. Bueno, nosotros siempre planteamos que tenemos que bajar los gastos del consejo y ir tendiendo casi una lógica, un acuerdo político con todas las fuerzas a entender que no podemos estar en los niveles de participación de los gastos del consejo del liberante de la manera que tiene la ciudad de Posadas. No puede ser que un tercio de la masa salarial que yo pago en la ciudad de Posadas sea al consejo del liberante. Esto no se repite en ninguna ciudad de las más de 2.000 y pico ciudades que tenemos en la República Argentina. Entonces, bueno, la verdad que eso es un desafío que tenemos que tener entre todos y tenemos que tener la responsabilidad de controlar ese gasto, porque claramente ese gasto repercute en las posibilidades y posibilidades que tenemos en el Ejecutivo para poder llevar adelante tarea. Igual las elecciones, digamos, le dieron un espaldarazo porque pudieron meter 3 concejales, pero van a ser mayoría. Sí, a ver, nosotros lo que hemos tenido en los resultados electorales que ha sido mucho mejor que el resultado del 2013, que el anterior legislativa. No solo en la cantidad de concejales, nosotros poníamos en juego 2 y incorporamos 3, sino también de que hemos crecido en un 50% de los votos que hemos sacado en el 2013. Bueno, obviamente a uno le gustaría ganar, pero la verdad que frente a la situación del mapa electoral como estaba y como estaba en todo el país, sobre todo en los centros urbanos, la verdad que la elección en la ciudad de Posadas fue una elección que nos permitió a nosotros mejorar el resultado del 2013, mejorar nuestra presencia en el legislativo. Obviamente seguimos siendo la primera minoría, hoy ya no hay minoría, pues obviamente somos 7 sobre 14 concejales y aspiramos a conducir el Consejo Liberante. Claro, eso le iba a decir que ahora hay expectativas de tener la presidencia del Consejo, cambiaría mucho. La teníamos en el 2015 también y la verdad que en ese momento tampoco hemos podido tener, bueno, hoy tenemos 7 sobre 14 en la elección. En el 2015 teníamos 6 sobre 14, aunque nunca los 8 pertenecieron al mismo espacio. Claro, pero se unían siempre para... Sí, bueno, pero también, pero eso es un criterio que lo empezaron a instalar ellos y que nosotros siempre dijimos que no coincidía con la expresión de la sociedad. Claro, ahora le faltaría un voto, digamos, para... No, a ver, si uno mira la carta orgánica, nosotros tendríamos ya, tendríamos porque el concejal más votado que existe en el cuerpo deliberativo, es el concejal Fernando Mesa que me acompaña a mí en la lista y que saca más de 33 mil votos en la elección. Y que ahora es vicepresidente primero de la campaña. Claro, pero además de los concejales electos, él tiene 33 mil personas que lo acompañaron y el concejal Arjol tiene 23 mil. Joaquín, a ver, ya pasó casi un mes de la elección, ¿qué análisis hace ahora un poco más en frío del resultado en Posadas? Bueno, lo dije recién, es decir, nosotros, la ciudad de Posadas, las elecciones de términos medios son elecciones difíciles para la renovación en Posadas. En la anterior elección nosotros sacamos el 22%, es decir, sacamos muchísimo menos lo que hemos sacado hoy, y encima en un contexto nacional donde en el 2013 no teníamos una fuerza de la potencia que tenía, cambiemos en esta elección. Bueno, la verdad que las pasos sacaron una ventaja, que nosotros pudimos achicarla, obviamente no nos alcanzó para superarlo, pero si uno mira la lectura de todo el mapa electoral, cambiamos, creció de las pasos a la general en casi todos los distritos del país, menos en la ciudad de Posadas, que pudimos achicar esa diferencia, y que, bueno, obviamente tenemos que trabajar, tenemos que mejorar todas las cosas, y eso lo hacemos independientemente del resultado electoral, entendiendo que siempre cuando uno está gobernando, tiene la responsabilidad de mejorar el trabajo que lleva diariamente al frente de la gestión. ¿Y por qué crees que fue tan votado, cambiemos en esta elección? No, a ver, bueno, repetir, uno tiene que mirar el mapa nacional, una elección que se nacionalizó y que... Claro, no escapa la realidad de las que llamas capitales de provincia. Bueno, es que eso es lo que impacta, que tienen un voto urbano muy importante, y además, en el caso de Posadas, vuelvo a repetir, siempre el espacio opositor en la ciudad de Posadas, en términos medios de legislativa, le va bien, que hay cosas que después no se repiten las de ejecutiva. ¿Y en estos dos años de tu gestión, ¿qué te parece que le faltó al trabajo en la municipalidad? No, primero tenemos que trabajar mucho, y obviamente nos enfrentamos en una realidad donde la ciudad no tiene los recursos que disponía anteriormente. Entonces eso obviamente acota las posibilidades de respuesta. Nosotros contábamos en la ciudad de Posadas, pero en mi gestión, no en los recursos municipales, pero si en los recursos se volcaban a la ciudad, eran enormemente mayores hasta lo que hoy tenemos disponibilidad. Uno se pone a pensar que solamente en obra pública, ya si te invertías 100 millones por mes y ahora inviertes 6 millones, encontrás cuestiones que obviamente la primera demanda pasa a ser en el municipio, y es así. Ahora, nos habíamos acostumbrado a un nivel de obra pública que hoy no es posible hacerlo, porque el gobierno nacional retiró esos recursos y claramente la municipalidad esos recursos tampoco no tiene. Hoy la ciudad tiene valores nominales en los mismos recursos que tenían en el 2015, cuando si uno se pone a pensar en la inflación, en lo que ha significado, obviamente esos recursos hoy son insuficientes para poder llevar adelante actividades. Pero pasa a mí, le pasa al gobierno de la provincia, y también le pasa al gobierno nacional, que hoy no cuenta con los mismos recursos que tenía antes, con la diferencia que nosotros tenemos una cotidianeidad con el vecino a la cual tenemos que brindar la respuesta. Hay otro tiempo de esperas a la mejora, a las demandas del gobierno nacional, porque al gobierno municipal uno quiere que la regla calle todos los días. Entonces, ese análisis de la insuficiencia de los recursos, no hay tanta paciencia, y bueno, está bien, y nosotros tenemos que intentar hacerlo. Lo que sí hemos hecho en este tiempo es una de las inversiones en capitalizar a la municipalidad más grande en los últimos tiempos. No solo vamos a terminar el año con 8 camiones recolectores basura nuevos, que era una inversión más grande, sino que también hemos incorporado dos camiones basura más pequeños, estamos haciendo un reequipamiento de todo el parque vial para la obra pública, que era muy necesaria, porque Posadas tiene una gran cantidad de calles de tierra, aunque tengamos la sensación de ser una urbe con mucho asfalto, tenemos todavía más de 400 kilómetros de calles de tierra, que encima, a diferencia de lo que puede pasar en el interior, que capaz si uno arregla un camino de colonia, los días de lluvia no lo usan, bueno, acá se usa todos los días, entonces tenemos que hacer ese trabajo, y la verdad que son cuestiones que necesitan un equipamiento que no teníamos y que le hemos hecho un esfuerzo grande este año para poder llevarlo a cabo. Y ahí se veía también la mano de Yaciretano, que era el que compraba por ahí camiones antes y le daba a la municipalidad. Sí, nosotros en estos dos años recibimos en esta semana un camión de Yaciretano, así que es el único aporte que ha recibido la municipalidad, pero bueno, más allá de eso, la mano se veía en lo que tiene que ver con obra pública, que hoy no lo tenemos, vuelvo a repetirla, y esa obra pública no se lo traducía en mejora de la calidad de vida, sino en empleos, en inversión económica en la ciudad, que hoy no está. Si uno se pone a pensar que la ciudad de Posadas se nos va mensualmente casi entre 400 y 500 millones de pesos, 100 millones de pesos que nos recibe la ciudad en inversiones, bueno, estamos hablando de 600 millones de pesos que sale de la economía, y ese salir de la economía significa un faltante que necesita toda la economía de la ciudad, no solo el municipio. ¿Y este proyecto de reforma impositiva del gobierno nacional lo estuviste leyendo? ¿Te parece que puede impactar acá en Posadas? Sí, a ver, obviamente el proyecto de reforma impositiva lo único que está planteándose es empezar a re-discutir el ingreso bruto. Bueno, aún podemos re-discutir el ingreso bruto, lo que tenemos que pensar es ver cómo mejoramos la distribución de la coparticipación, sobre todo en distritos que son absolutamente perjudicados. Pongámonos a pensar, nosotros somos la octava economía del país, pero recibimos el impuesto número 17 de la distribución de la coparticipación. Pasa la ciudad Posadas, Posadas tiene un 50% más habitante que la Rioja Capital y recibe un 50% menos de coparticipación. Resistencia tiene 5 veces más recursos que lo que tengo yo por habitante para los vecinos de Resistencia que lo que yo tengo para los vecinos de Posadas. Esas asimetrías o esas situaciones hay que corregirlas, entonces digo, está buena la discusión de la coparticipación, está bueno bajar los ingresos, ahora armemos un esquema donde sea equitativo la distribución y donde todos tengamos las mismas condiciones para poder resolver los problemas de los vecinos de cada una de nuestras ciudades. Entonces, a mí no me parece mal, me parece que hay que bajar la presión impositiva, bueno, ahora hagámoslo y no hagamos que el costo lo paguen solamente los municipios de la provincia, cuando la verdad que del 100% de coparticipación o 100% de los recursos que se recaban en la República Argentina, al municipio solamente les llegan el 3. ¿Qué te queda pendiente en estos dos años de gestión que faltan? No, queda muchísimo, nosotros vamos a seguir trabajando en intentar que la economía mejore y que la competitividad de las ciudades posadas mejore, vamos a seguir profundizando la línea de trabajo que venimos haciendo y que ha sido exitosa, que ha sido la agencia Posadas como ciudad turística, acá vamos a tener una semana muy muy buena con dos actividades que han llenado la capacidad hotelera y que en este año, vuelvo a repetir, yo en la campaña del 2015 soñaba con que Posadas tuviéramos 35 eventos por año, bueno, el año pasado tuvimos 95 y este año vamos a terminar con cerca de 130 eventos este año, la cuestión es que eso genera ingresos, que eso genera la posibilidad de seguir consolidando un perfil en un momento que no es fácil, apostamos a Posadas como ciudad universitaria, venimos creciendo en eso, la matrícula educativa entre el año pasado y esta ha crecido un 30% y son profundizaciones de políticas que vamos a seguir llevando adelante. La industrialización viene más lenta porque la economía en la inversión de industria no ha crecido como nos gusta y sobre todo en una ciudad que no somos competitivos, no por ingreso bruto y no por tasa municipal, no somos competitivos porque tenemos una ciudad enfrente que obviamente frente a la característica de Posadas no somos competitivos y nunca hemos logrado que el Gobierno Nacional entienda la particularidad de la ciudad de Posadas, pero así todo estamos próximos a licitar el puerto, o ya se ha licitado, próximos a tener quien opere el puerto, han empezado a venir inversiones extranjeras, básicamente la producción de LED a nuestra ciudad y así estamos trabajando en conjunto con el Gobernador para que nuestro parque industrial tenga la posibilidad de desarrollarse y generar fuentes de trabajo que es lo que nosotros aspiramos. Ahora, en el medio tenemos una ciudad que brinda muchísimos servicios y que a esos servicios hay que sostenerlos, servicios que no solamente están dados en lo que uno puede pensar y mirar que en la recolección de residuos al cual le hemos hecho una inversión importante y al arreglo calle que también hemos hecho una inversión importante, ahora están por entregar un bachador nuevo para completar ese trabajo que lo venimos haciendo y que teníamos que hacer en una ciudad donde había que recuperar gran parte del asfalto urbano que además nos vimos enormemente afectados por las lluvias que hemos tenido, porque además hemos tenido en este año más cantidad de lluvias que en los últimos casi 30 años y eso afecta no solo a quienes tienen todavía horas pendientes de saneamiento, que en algunos casos estamos trabajando como el arroyo de la chancha, sino que ya estamos presentando el proyecto para hacer el saneamiento de la cuenca del Itá que también engloba a varias chacras de la ciudad de Cozadas, sino también aquellos que la lluvia dificulta como en el caso del asfalto. Ahora, claramente también la ciudad brinda servicios que por ahí uno no lo tiene en consideración. Pensar que nosotros tenemos 60 escuelas deportivas municipales y se habla de una inversión importante que hay que sostenerla. Pensar que tenemos 35 talleres culturales, pensar que dependen de la municipalidad, 10 CAP y 2 centros de atención primaria de la salud, además anexos. También habla de una inversión importante. Somos la única institución pública que atiende a las mascotas en toda la provincia de Misiones. Somos la única municipalidad que tiene un centro de rehabilitación como el IMEFIR. Entonces cuando uno empieza a enumerar las actividades, de hecho somos de los pocos municipios y no seremos el único que en la provincia de Misiones tenemos centros educativos como las guarderías en la ciudad de Posadas, que habla de una inversión que tenemos que brindarla permanentemente. Entonces cuando uno empieza a mirar las distintas actividades que llevamos adelante nosotros en la ciudad de Posadas, habla de un contexto de inversión que no solamente está ubicado en lo que uno aparece como la primera demanda, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que mejorarla en una situación que no era la ideal, que tiene que ver con la recolección de residuos y no era la ideal porque obviamente Posadas estaba pensado para trabajar con el Girsu y desgraciadamente la inversión para el Girsu que era aproximadamente a dinero de hoy casi 300 millones de pesos, que era un acuerdo que había avanzado la gestión de Orlando Franco, después no se materializó cuando yo tuve que asumir la gestión y tuvimos que resolver ese quedarnos a mitad de camino porque no tenemos la ciudad contenerizada al 100%, porque los puntos limpios no tienen infraestructura como tendrían que haber tenido, porque esa inversión que iba a venir del gobierno nacional y del financiamiento internacional no ha venido y obviamente hemos tenido que salir a resolver esas situaciones. La última antes que me quedó picando, ¿en qué quedó el tema del artículo 10 de la ley de Pymes? Porque se había discutido tanto en el final, nunca... La verdad que quedó en un compromiso que nos iban a llamar para tratar el artículo 10 de la ley de Pymes y no pasó nada. Claro, porque Esquiabonia había dicho que iban a convocar una mesa y nunca pasó nada. Nunca pasó nada, pero no solo eso, ahora en estos días hemos visto que algunas ventajas que tenía la ley Pymes que habían reglamentado que se estaban aplicando, hoy lo están dando de baja. La verdad que si me preguntan, soy pesimista y me parece que fueron cuestiones que tenían el consenso legislativo top, pues se votó por unanimidad que lo único que faltaba era voluntad política y claramente no hubo voluntad política para acompañarnos en un proceso donde nosotros necesitamos una mirada particular y especial que creo que sí lo tienen para otros lugares. Entendieron en esta reforma positiva que le tenían que aplicar impuestos a determinadas bebidas, básicamente el vino. A partir de la presión que se hizo en esas provincias, obviamente eso se entendió que le iba a quitar competitividad. No lo hicieron, bueno, resulta que a nosotros nunca nos pudieron dar la competitividad que necesitamos nosotros para poder desarrollarnos en una economía en la cual nosotros a acto 5 minutos tenemos otro país que tiene otra oposición fiscal y otras cargas laborales. Se podrá discutir todo eso, pero nosotros vamos a siempre estar en desigualdad de oportunidades y vuelvo a repetir, analizar a Posadas no se lo puede analizar desde el contexto de la capital federal porque la capital federal no compite con nadie más que con el mercado interno. Nosotros competimos con un mercado externo que obviamente, y solamente hay que pararse acá a mirar, vemos como el puente sigue llevando recursos de los posadeños, recursos que después nos cuesta muchísimo, no solo al intendente sino a muchos para garantizar el trabajo que nosotros pretendemos tener en la ciudad de Posadas y que muchas veces todo lo que logramos de recursos que vengan a nosotros, como son estos 11 millones de pesos que han venido por estos eventos turísticos, se nos vaya en un día y medio en el puente, en varios, en 10 días en el puente. Y ahora también la expectativa por el Festival del Litoral, ¿no es cierto? Sí, el Festival del Litoral la verdad que lo estamos haciendo con un enorme esfuerzo, enorme, 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 porque la verdad que recursos no tenemos. ¿Recursos municipales? Se ayuda a la provincia y... Los recursos municipales lo pone la provincia también y tantas otras instituciones que fuimos a pedirles que nos ayuden para poder hacer un Festival del Litoral en un año, vuelvo a repetir, de crisis, que nosotros aspiramos a todo. Todo el mundo entiende la crisis que tiene el Gobierno Nacional, pero a veces cuando nos mandan a nosotros, nos mandan como si estuviéramos con recursos extras que hoy no los tenemos. Gracias, Rosada, por la visita. No, gracias a usted. Seguimos en La Política en Tus Manos.